Porque es muy bueno ganar, es muy bueno abrazar a las viejitas, hediondas cuando estamos en campaña. Es muy bueno ir al caldero y sacar el mulo de pollo con el plátano estando en campaña. Es muy bueno llevarle una libra de arroz en campaña y decir este es el mejor o esta es la mejor. Señor, desgraciado, vayan ahora, que ahora es que los necesitamos. Que le haga un llamado a las autoridades, al señor presidente Luis Sabinader. Le damos como plazo un mes, si en un mes no vienen autoridades a reunirse con este pueblo, este pueblo estará en permanente huelga. Gracias.